Buenos días, papito. ¿Cómo están? En esta oportunidad les hablo la tutora de los niños de 5 años. Quiero informarles que esta semana los chicos estamos celebrando la Semana de Educación Inicial, para la cual toda esta semana vamos a presentar nuestros trabajos elaborados con la vida de nuestros padres. Espero que esté de su agrado y vamos con todos, chicos, que esta semana es nuestra. ¡Viva la educación inicial! Buenos días, soy Fabrizio y tengo 5 añitos y luego la presentamos de Educación Inicial. ¡Viva la educación inicial! ¡Viva! Buenos días, amigos. ¡Viva la educación inicial! ¡Viva la educación inicial! Buenos días, muy feliz día de hoy en el inicial. ¡A todos mis amigos, Chamis! Buenos días, profesora buena chica y comparta. Es donde voy a servir a los niños, a los partidos, a los niños. ¡Feliz día de hoy en la edad! ¡Educación inicial! ¡Viva la educación inicial! Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Compañía, compañía, brazos tendidos, brazos tendidos, puños cerrados, puños cerrados, tenos arriba, tenos arriba. Unos, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. ¡Viva la educación inicial! Compañía, compañía, compañía. Brazos tendidos, brazos tendidos, puños cerrados, puños cerrados, tenos arriba, tenos arriba. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. A veces atrás. ¡Suscríbete al canal!